... De origen, bueno, ¿qué les voy a decir de Teotihuacán? Muy brevemente, si hablamos de Teotihuacán hablamos de ciudad, de todos los problemas urbanos, uno de las grandes culturas de América y uno de los grandes centros urbanos de toda la arqueología de este santo palareta. Todo lo que puedan imaginarse sobre las cuestiones urbanísticas, espacio, territorio, calles y demás, lo tenemos, no, no, estoy enviando una de clase, gracias, entonces simplemente no... Uy, se me ha ido, mira que faltaba una, bueno, no sé, nos ha faltado lo del mapa de Milo, Bueno, ha volado, es igual. Si hablamos justamente, no voy a centrarme en los grandes problemas de Teotihuacán, pero sí que también, ¿no? Básicamente, gran parte de lo que conocemos de la cultura teotihuacana es a través del estudio, la arquitectura y la cultura matéria. Como bien sabes, la cultura teotihuacana no tiene herencias tan claras de una escritura como podemos tener en la cultura maya y otras contemporáneas, por lo cual, gran parte de la investigación para intentar interpretar los procesos políticos, económicos y sociales de la relación de Teotihuacán con ella misma y todo el entorno mesoamericano es a través de la arqueología pura ética. Es por eso que muchas veces los autores han hablado que Teotihuacán es el gran reto de la investigación arqueológica por intentar comprender a través de la arqueología como disciplina principal una sociedad extremadamente compleja. A partir de aquí podríamos estar hablando todo el año, pero básicamente nos vamos a centrar en uno de los grandes debates de los últimos años que va vinculado al sistema de gobierno de la ciudad y cómo a través del urbanismo podemos intentar comprender este sistema de gobierno o cuando menos la organización política interna de la ciudad. Sin poder poner nombres y apellidos a esta sociedad. Seguimos aquí el trabajo de la tesis doctoral de la doctora Agustín Ortiz, que no ha podido venir, pero que nos abrió la posibilidad de poder trabajar en uno de los conjuntos, este es el famoso el mapa de Teotihuacán Ortiz, liderado por el doctor René Milo de los años 60, donde lo que se hace es un recorrido de superficie y la planimetría de toda la ciudad por cuadrantes de 500 por 500 metros, ocupando 22 kilómetros cuadrados, que es más o menos lo que se calcula, la distancia, o sea, es fácil que la ciudad se desarrolle en el auge de su tono. La idea un poco, ya te insisto, la idea de que los teotihuacanos y los mayas son cuadriculados, los teotihuacanos los son, porque son cuadraditos, eso nos ayuda mucho, muchas veces a excavar, pero cuando encuentras una esquina a la otra es relativamente fácil, o que nos dé una idea muy clara de dónde podemos encontrar las otras esquinas, nos facilita bastante este urbanismo cuadriculado. Siguiendo esto un poco la idea, siguiendo la idea de una de las propuestas, del sistema de gobierno de la ciudad de Teotihuacán, basada en cuatro centros principales, o con menos cuatro gobiernos, hay cuatro gobernantes, o un sistema de gobierno compartido, con diferentes facetas sobre esa definición, generó una gran cantidad de ideografías en la temática, como la doctora Lina Manzanilla, entre otros colegas, la propuesta que presentamos a financiar y que nos otorgaron, es la estabilización o el análisis del cuadrado de 2, 2, 2, 2, 2, 2, y no tengo no sé, ¿se también yo con esto? Sí, también. Que de alguna manera era la cuarta parte que nos faltaba por investigar. Ya tenemos investigaciones hechas por colegas en las zonas de los palacios, en la Tetejo, la Biblia Comuno, el proyecto de la UNAN de Tío Falcán, pues nos faltaba una patita para complementar una propuesta de modelo de interrelación de estos cuatro cuadrados. Para terminar, muy rápido, el cuadrante norte 2, que es de 2, y su adyacente, son muy significativos, entre otras cosas, aparte que no sabemos casi nada de él, es porque se encuentra definido urbanísticamente por un lado el río San Juan, esta gran corriente de agua que es desviada, es artificial, es un canal artificial, que los tiotihuacanos desvían para hacer pasar por la ciudad y por la zona de, no voy a decir cuevas, porque si no el doctor Granfa me dice que no, de túneles, ya me lo aprendí, de túneles construidos por los tiotihuacanos así que forman parte del proceso de creación simbólica y física de la ciudad de México. Entonces son un espacio urbanístico, del ambiente limitado, tanto por su lado norte como por su lado sur, por el oeste, la cazada de los muertos, y por este cuyo abrimos también. Y que, le doy la palabra, para aquella que tenemos aquí. Pues la tomo y entonces continuamos con esto. Y bueno, en este espacio tan particular, empezamos a trabajar aquí. Esta zona que ustedes ven aquí en azul, es una zona que está libre, es espacio público, está disponible para el trabajo, incluye una cancha de fútbol, que es esta de aquí, y hay espacios para trabajar. Era nuestra primera aproximación, deberíamos hacerlo en condiciones fáciles, rápidas y cómodas, en la medida de lo posible. Algunos aspectos de las condiciones del terreno, de la superficie, más o menos plana, con desde luego restos materiales dispersos en este espacio, y tenía las condiciones adecuadas para iniciar este proyecto y demostrar que, con las herramientas con las que contábamos, podíamos verificar la hipótesis de que este podría ser un centro de barrio. Y este centro de barrio, pues tenía algunos elementos, por ejemplo, esta, que es una plataforma, que está ligeramente elevada, tendrá unos tres, cuatro metros de altura en su punto máximo, tenía muchos conjuntos habitacionales a su alrededor, estaba cerca de la calzada de los muertos, que es esta de aquí, y como ya mencionó muy bien Natalia, estaba bordeado por el río San Juan, y acá la zona de los túneles de extracción de materia prima para la construcción. Entonces, entre las primeras cosas que hicimos, fue hacer un registro fotográfico de la superficie, y de las condiciones actuales de este lugar, teniendo los controles en tierra, de la posición de las esquinas, de los módulos de nuestro trabajo. También sobre esto, hicimos un registro topográfico del área de donde íbamos a trabajar, este es el espacio que hace un momento les mencionaba, el más alto de las estructuras, aquí tienen ustedes la modificación ocasionada por la nivelación de un campo de fútbol, y este es el otro espacio que trabajamos, con pequeñas elevaciones, que desde luego estábamos sospechando, son alteraciones producidas por la construcción y derrumbe de algunas estructuras. Para esto, teníamos, entre otros equipos, el equipo de resistividad eléctrica, con este equipo, se toman las mediciones en la superficie, para ver cuáles son las propiedades eléctricas de esta parte del terreno, y encontramos que hay algunos contrastes importantes entre las zonas azules, que son bajos valores de resistividad, y las zonas rojas y amarillas, que son lugares con altos valores de resistividad, que nos sugieren que hay acumulaciones de piedras y materiales de construcción, bajo la superficie que estamos pisando. Una vista más general, este es la estructura más alta, y estos son los lugares alrededor de ella, no pudimos, por acumulación de basura y materiales, de aquí de este lado a una calle, definir los otros límites, pero aquí parece más o menos evidente que tenemos estructuras, muy bien, y luego nos vamos a la parte sur, que es el otro espacio de trabajo, y en este espacio de trabajo hicimos más o menos lo mismo, encontramos nuevamente restos de estructuras en estas partes, que ustedes observan aquí, que además coincidían con las zonas elevadas del terreno, y aquí rápidamente les muestro la coincidencia de algunos valores, por ejemplo, estos son los datos magnéticos, que nos muestran en dónde están las piedras más superficiales, estos son los datos eléctricos, y aquí estamos interpretando que esta respuesta proviene un poquito más al fondo, a quizá un metro de profundidad, el radar nos sugiere también que por aquí tenemos reflexiones, más o menos a esa misma profundidad, y entonces los primeros datos nos dicen que sí, tenemos algunas estructuras, y que estas estructuras son susceptibles de excavación, estas son las condiciones del terreno, y lo interesante de esta imagen es de que este es un hormiguero, y las hormigas hacen el trabajo de traer a la superficie, pequeños fragmentos de obsidiana, y esto tuvo un significado importante, que les explicará Alessandra dentro de un momento, y además hicimos el registro de la distribución de los materiales en la superficie, y sabiendo que aquí y aquí y quizá aquí tenemos restos de posibles estructuras, relacionamos la presencia de materiales de construcción, como esta que es una escoria volcánica, estos son bloques o piedras de basalto, la cerámica también está más o menos asociada, y tenemos una idea general de cómo está la distribución de los materiales en la superficie del terreno, en donde en el fondo sabemos que hay estructuras por los datos geofísicos, y para concluir, Alessandra les comentará las conclusiones. Bueno, entonces, como estábamos comentando, es una primera temporada que fue relativamente corta, entonces son conclusiones totalmente preliminares, pero como acabamos de ver, se han detectado presencias de estructuras distintas, algunas ya se podían ver desde la superficie, como la presencia de la estructura principal que veíamos en el primer mapa, marcada en verde, y de la cual se pudieron delimitar mejor los límites y las dimensiones, y luego se identificaron presencias de otras estructuras arqueológicas, aparte las que se veían de la superficie, también a profundidades diferentes, lo que corresponde bastante a todo lo que pasa en Tetihuacán, donde se van construyendo fases constructivas sucesivas, y se van construyendo una etapa encima de la siguiente, y justamente el uso de las técnicas geofísicas permite no solo detectar las estructuras en superficie, sino también poder apreciar que hay estructuras más profundas, y ver también un poco, confirmar que hay estructuras de dimensiones diferentes, como la estructura grande, que se veía ya a partir del mapa de Milón, y también la presencia de estructuras más pequeñas, que son las últimas que ha enseñado Luis, y que son presentes no solo en la parte más superficial, sino también en la más profunda. Y lo que hemos podido ver también, a partir de la distribución espacial de los materiales, es que la presencia de materiales constructivos, como el basalto y la escoria volcánica, que sería lo que en Tetihuacán conocemos como el tesontle, corresponden a la presencia de estructuras construidas, mientras que la distribución de materiales también está relacionada con la presencia de estructuras, pero también nos sugiere algunas de las actividades que se estaban llevando a cabo en estos espacios. En realidad, estamos hablando todavía de observación de superficie de los materiales, entonces algo totalmente preliminar, y algo interesante es lo que acababa de mencionar Luis hace poco, sobre la presencia de obsidiana, porque hay materiales de obsidiana, navajillas, etc., en superficie, pero sobre todo la presencia de los hormigueros ha permitido ver que hay muchísimas micro lascas, y esto, otra vez estamos hablando todavía de superficie, pero nos sugiere la presencia de algún espacio de trabajo donde se estuviera necesitando retocar los materiales de obsidiana para el trabajo. No podemos hablar de talleres de obsidiana en este caso, porque son micro lascas y porque habría que hacer excavación y encontrar todas las fases del proceso productivo, pero seguramente hay algo que necesita al menos de hacer retoques, y que en el momento en el cual tendremos la oportunidad de excavar, podremos ver mejor para que servían todos estos materiales. Y, finalmente, la presencia de los materiales cerámicos que se han encontrado, por el momento parece corresponder a lo que podríamos esperarnos en estructuras y en lugares que corresponden a la presencia de un centro de barrio, se han encontrado siempre en superficie, principalmente materiales que no están tanto relacionados con la preparación de alimentos, sino más bien con la presentación de estos alimentos, y esto corresponde bastante a lo que podíamos esperarnos, digamos como hipótesis, sobre la posibilidad de la presencia de un centro de barrio. Y, bueno, estos son, nuevamente lo repetimos, los resultados preliminares. Lo que haremos en las próximas temporadas será ampliar el área de estudio para poder entrar a la parte adentro de la zona arqueológica, que está también mejor preservada, y, entonces, ampliar el área de estudio, ver mejor la distribución de las estructuras, siempre a partir de prospección geofísica y de superficie, para luego detectar cuáles son las áreas que merecen una mayor profundidad de investigación a través de la excavación. Y, entonces, estos son los próximos pasos que nos están esperando. Y, bueno, es un proyecto, como hemos mencionado, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte y de la Fundación Palarc, y, bueno, que ha nacido justamente por esta relación, como mencionaba Natalia anteriormente, entre la Universidad de Barcelona y la UNAM, y otros colegas que, desde hace tiempo, están colaborando con todos nosotros en la arqueometría y arqueología en Teotihuacán. Y, bueno, este es el equipo con el cual hemos estado haciendo las temporadas de campo, y Agustín Ortiz, que habría tenido que estar con nosotros hoy, es la persona que aquí ven. Bueno, esto es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!